Quedan todos, eh. No lo matan rápido, ya no es rentable. Bueno, vamos para quien va a palter. Está, está flasheando. No, ya subo, están todos. ¿Apas o tengo que ir? La gana, eh, si la pelea bien. La gana, la gana, la gana. A la caixa, a la caixa, a la caixa. La gana, la gana, la gana. Que muera rápido, dios mio. Acá está sin vida. Acá no tiene vida, bro. Nada, bro. Que crea.